70 minutos, más o menos. Vale, estupendo. Bueno, si soy algo más breve, mejor, y así no me enrollo tanto. Bueno, pues comienzo. Bueno, primeramente, no sé hasta qué punto se conoce la figura de García Baca, es un autor muy polifacético. Por ubicarlo geográficamente, él nace en España a principios del siglo XX y en un momento determinado, que es el estallido de la guerra civil española, y tras posicionarse con el bando perdedor, que posteriormente sería el perdedor, pues debe salir de España a la fuerza en el año 39. Bueno, perdón, en el 37 sale de España. Digo a la fuerza porque prácticamente lo sacaron del país. Era bastante ingenuo y, bueno, no le daba mucha importancia al conflicto que estaba sucediendo y, por lo visto, pues bueno, en aquel momento él era sacerdote claretiano y no tenía ningún inconveniente en ir con sotana por la calle, cosa que en aquel momento en Barcelona pues era prácticamente una sentencia de muerte, ¿no? Entonces fueron los compañeros los que a la fuerza le desvistieron y le sacaron hacia París para que de alguna manera protegerlo, ¿no? En aquel momento él tenía bastante relevancia en el ámbito de la lógica simbólica. A nivel europeo había sentado las bases de lo que sería la lógica matemática, la lógica moderna y, bueno, fue Alfonso Churta, entre otros, los que le ayudaron a salir hacia Latinoamérica. Entre las posibilidades que tenía, porque también le ofrecieron a alguna parte de Estados Unidos, él prefirió ir a Ecuador inicialmente. Sobre todo porque él tenía problemas respiratorios y le dijeron que la altura de Quito pues era el lugar idóneo para dichos problemas de salud. Permaneció allí apenas unos años, contrajo matrimonio y se acabó marchando a México a principios de los 40, 42, al año 42. Claro, México en aquel momento filosóficamente ya estaba copado. Los exiliados ya habían llegado allá, ya se habían asentado. Entonces, lo único que podía en aquel momento ofrecerle la UNAM era clases de griego. Entonces, él trabajaba como profesor de griego allá, a lo que debemos inmensas y valiosísimas traducciones, entre ellas la poética de Aristóteles y una buena cantidad de obras de Platón. Tarea que retomó en el momento de la jubilación, en los años 80, cuando se jubiló, pensó que era el momento más oportuno para traducir a Platón las obras completas y, bueno, pues creo que durante un periplo bastante extenso, de unos 5 o 8 años, se dedicó a traducir un par de páginas de las obras completas de Platón al día. Abandona México como en el año 45-46, donde llega a Caracas, a la Universidad Central de Venezuela, donde se le ofrece la Cátedra de Metafísica que él ocuparía ya hasta el final de su vida, hasta su jubilación, siendo uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía de allá y, bueno, siendo una de las figuras más destacadas del pensamiento filosófico venezolano. Fue a final de los 70-80 cuando, por cuestiones familiares, decide regresar a Ecuador, donde morirá en el año 91. También es de señalar que García Baca fue uno de aquellos exiliados que cumplió con lo que habían firmado los intelectuales en París en el año 37 y es que no volverían a España hasta la restauración de la democracia, lo que le llevó a no volver al país hasta el año 77, cuando ya se había asegurado de que, bueno, pues que Franco no podía levantarse y que la democracia había triunfado de nuevo en el país. La factura de eso es probablemente la que le pase ahora, la que tengamos una obra profundamente disgregada, de muy difícil acceso y de un conocimiento, al menos en España, profundamente escaso. A día de hoy el nombre de García Baca en España es un nombre puramente anecdótico. Como hecho significativo, hace un par de semanas estuve en Caracas y también lo comentaba porque, dando otra conferencia, una de las preguntas era justamente esta, ¿no? ¿Por qué no se conoce a García Baca en España? ¿Por qué no hay una mayor difusión? Bueno, pues creo que probablemente sea esto el mayor de los problemas, ¿no? El hecho de que haya estado tanto tiempo fuera y a la vez en ninguna parte, ¿no? Porque hasta que él se nacionaliza venezolano, pues pasa cerca de 20 años en el que no tiene una nacionalidad fija, ¿no? La obra se va disgregando a lo largo y ancho del planeta y, pues bueno, nos hemos perdido a uno de los pensadores que yo creo que con justicia es uno de los pensadores más potentes del siglo XX, ¿no? Y del que el propio Gauss dijo que era el único pensador que merecía llevar el nombre de filósofo español desde Suárez, ¿no? Que es bastante. Esto lo decía Gauss en los años 60, poco antes de que falleciese. Bueno, lo significativo era en España el hecho de que el año pasado mismo se conmemoraba el 30 aniversario del fallecimiento de García Baca y absolutamente nadie en España se acordó de la muerte de este. Es decir, se publicó una nota en la revista de hispanismo filosófico y porque la publiqué yo, si no tampoco se hubiera acordado nadie de ello. Sin embargo, por ejemplo, hacía también 30 años, curiosamente, habían muerto a la vez del fallecimiento de María Zambrano y tuvo una repercusión absolutamente sustancial entre los cuales incluía un premio literario con el nombre de María Zambrano y una cifra muy sustancial al premiado, creo que eran 60.000 euros, una cosa así por el estilo. Es decir, eso nos da una imagen de cuáles son los filósofos que de alguna manera han pasado al cajón del olvido. Injustamente, anecdóticamente también, no creo que haya una frontalidad de olvidar a García Baca, ni mucho menos. Simplemente me alegro de que me deis la ocasión en estos espacios de poder rescatarlo y de poder ponerlo en la palestra porque creo que merece la pena. Así que nada, reitero el agradecimiento y sin más dilación entro ya en el tema que es bastante denso y bastante extenso. Primeramente, me gustaría referirme a los textos con los que voy a trabajar esta tarde para no estar haciendo continua referencia a ellos y así que cada vez que me remita a los mismos los tengamos un poco ubicados. Respecto a la estética, voy a destacar fundamentalmente dos. El primer tomo de la invitación al filosofar que García Baca dedica al conocimiento científico y que publica en los años 40 en México, pero que es lo primero que escribe en Quito cuando llega al exilio. Bueno, luego, posteriormente, escribiría un pequeño articulito también, prácticamente, perdón, prácticamente, sí, un articulito prácticamente, pero que tuvo el formato de libro, que es este, sobre estética griega, también publicado en la UNAM y al que también me voy a referir bastante porque digamos que toda la cuestión central de la estética de García Baca está en este folletito, que si veis es una cosa prácticamente insignificante respecto al volumen del resto de las obras, pero muy sustancial para el tema que nos va a ocupar. Y luego, por último, un artículo que publicó en Filosofía y Letras en el año 44 sobre el deslinde de Alfonso Reyes y un pequeño artículo que llamó el problema filosófico de la fenomenología literaria. Tanto este como el de la estética griega están dedicados a Alfonso Reyes, sobre estética griega, al libro La crítica en la edad ateniense de Alfonso Reyes y el articulito de Filosofía y Letras al deslinde, que es probablemente la obra más conocida del literato mexicano. Eso respecto a las cuestiones de estética. Las cuestiones que están relacionadas con la mística destacaría fundamentalmente tres. Por un lado, este pequeño librito que publica en México, por recomendación de José Bergamín, que era el que dirigía la editorial Seneca, que es un libro precioso, si tenéis ocasión de conseguirlo, se llama Plotino, Presencia y Experiencia de Dios, y es un estudio comparativo riquísimo en el cual lo que hace es intercalar textos de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús con las eneadas de Plotino, para establecer paralelismos entre esos tres tipos de experiencia mística y que son absolutamente centrales. Prácticamente yo creo que está todo escrito en el mismo momento. Las fechas editoriales siempre condicionan los aspectos del futuro, pero bueno, si lo leemos, se entiende que prácticamente están escritos a la llegada a México en los años 40. En el centenario de Juan de la Cruz se publicó en la revista El hijo pródigo, en el año 43, un debate interesantísimo sobre poesía mística y filosofía que tuvo lugar allí en la UNAM y en la que estaban Bergamín, Nicol, José Gaos, Octavio Paz, el propio García Vaca, Vasconcelos, etc. Estaba todo lo granado de la filosofía y de la literatura mexicana del momento. Y que ahí hay una serie de cuestiones que también son bastante sustanciales. Y por último, el libro en el que probablemente haya que entrar, si es que queremos analizar con detenimiento y con profundidad el tema de la mística, es este, la introducción que escribe a las Eneadas de Plotino. Introducción general a las Eneadas que se publica en los Sada en el año 48, pero que, insisto, esto debe de estar escrito en el mismo momento, hacia el año 42. Porque es una continuación, yo diría prácticamente literal, de la invitación a filosofar, de que había escrito en el año 40. Aquí analiza pormenorizadamente todos estos aspectos y es muy curioso porque en algunos puntos desarrolla teóricamente lo que aquí está apuntado de una manera más poética. Lo que el libro de Resencia y Experiencia de Dios había quedado así como una manera más propiamente literaria. García Baca siempre tuvo el problema de que los poetas decían que era excesivamente filosófico y los filósofos decían que era excesivamente poético. Pero bueno, yo creo que la gracia está en intentar encontrar el equilibrio, ¿no? O, bueno, intentar caer donde uno pueda a cada momento. Creo que García Baca tampoco lo veía muy complicado y en algún momento de este debate sobre San Juan de la Cruz lo dice, ¿no? Dice, la vida mística es un caminar por cumbres y en este caminar puede el místico caer sobre la dialéctica o sobre la belleza y la poesía o sobre otras muchas cosas más. No hay un único camino ni para subir ni para bajar, ¿no? Entonces, creo que él nunca tuvo un único camino ni para subir ni para bajar. Eso nos complica la tarea de esta tarde, pero bueno, vamos a intentar o al menos voy a intentar dar un esquema que nos permita, si no entrar con excesivo detenimiento, porque sería imposible en todos los aspectos que trata García Baca, sí que pudierais haceros una imagen panorámica, ¿no? De cuáles son los conflictos estéticos y místicos que está abriendo García Baca, ¿no? A este respecto. Bueno, como habréis visto, el texto lo comienzo con el problema que se me presentó cuando yo quería acercarme al tema de la estética en García Baca y es donde busco, ¿dónde voy a buscar? ¿Existe alguna obra de estética? Alguien me dijo que para qué me iba a ocupar de la estética de García Baca si no había escrito nada sobre esto, pero sí, sí que está, ¿no? Sí que está. Había que rascar un poco para encontrarlo, sobre todo en esta serie de obras que podíamos considerar secundarias, pero que son plenamente significativas. En el propio Hijo Pródigo, en México, cuando llega, encontramos una serie de textos sobre Plotino, sobre cuestiones de estética, reseñas sobre Diltay, etc., que tratan este tipo de cuestiones, ¿no? Y eso me parecía muy significativo porque muchas veces tendemos a ir a las obras canónicas, ¿no? Y el autor muchas veces dice más de sí en los artículos breves que en esas propias obras, ¿no? Donde de alguna manera ya da por asentado esos cimientos que aquí solamente son apuntes o que son sugerencias, pero que muchas veces son terriblemente enriquecedoras. Bueno, como os había comentado antes, Invitación a Filosofar lo publica en el año 1940 y se compone de dos tomos. Un primer tomo que es La forma del conocer filosófico y un segundo tomo que publica un par de años más tarde, que es La forma del conocimiento científico. Tanto en un tomo como en el otro, habla siempre de un tercer volumen o un volumen, no sabemos de cuánto se estaba compuesto esta invitación, en la que iba a ocuparse también del conocimiento artístico. Pero ese volumen nunca ve la luz, no llega a aparecer. Imaginamos que por problemas editoriales o porque el propio García Baca desestimó el escribirlo. ¿De acuerdo? Por eso entendí que en esta estética griega y en estos textos, una vez ha llegado a México, podemos rastrear todo aquello que allí se apuntaba, que allí parecía sugerirse, pero que no llegaba de alguna manera a tener una forma acabada. Lo que siempre me llamó la atención, y también lo señalo en el texto, es ese final, esa conclusión tan demoledora con la que termina la invitación al filosofar. Es decir, esa definición de la vida humana como algo anfibio y que esos medios a los que se puede adaptarse sean tan sumamente variables, o nos parezcan sumamente variables, o a mí me lo parezcan, como ese saltar de lo geométrico a lo aritmético, de lo físico a lo lógico, ir combinándolos ambos. Y sobre todo esa frase del final que fue la que realmente me impactó. La posibilidad de revivir y renacerse, y renacer todo lo científico en el arte. Es decir, que después de haber expuesto esas formas de conocimiento, nos sugiera que existe la posibilidad existencial supracientífica. Y esa posibilidad existencial supracientífica se dé en el arte exclusivamente, o de una forma ciertamente más privilegiada. Luego vamos a ver por qué. Pero hay una cierta vivencia privilegiada en ese espacio del arte. Unas líneas antes, en la misma conclusión, había señalado además otra cosa que a mí me parecía significativa por el hecho de que apuntara un nombre muy concreto que es el de Kant, cuando dice que la existencia del arte muestra que el tipo de transfinitud humana es supratrascendental. Que la conciencia trascendental dice, estoy citando a García Baca, la conciencia trascendental tipo Kant es una de las fases, y no la suprema, de la evolución de la vida humana. Por esta causa, la transfinitud del hombre trasciende la conciencia misma trascendental. Y le da un giro. Dice, es de tipo trascendente. Es decir, hemos acabado con esa imagen de transfinitud trascendental para convertirla en transfinitud trascendente. Están apareciendo toda una serie de conceptos que espero que nos colapsen. Ahora, poco a poco, iremos tratando de descifrarlos. Porque García Baca también, probablemente una de las antipatías que tiene para el lector primerizo, sea que una vez que acercas a él te encuentras con que necesitarías que hubiera un diccionario de García Baca en el que pudieras de alguna manera descifrar todos estos conceptos que él deja caer y que tú eres el que tienes que ir rastreando al largo de sus obras a ver si consigues encontrarlo. Pero bueno, vamos a quedarnos con que la característica propia del ser humano es esa transfinitud y que esa transfinitud no tiene por qué ser necesariamente de tipo trascendental, sino que puede ser de tipo trascendente. ¿De acuerdo? Pero además lo lleva más allá todavía. Y nos dice ya, pero es que tampoco el arte es la fase suprema de la evolución de la vida humana. También el arte no se va a constituir como un límite superior que no pueda ser franqueado, sino que se nos presenta la posibilidad existencial supraartística. Si antes habíamos visto que había una posibilidad existencial supracientífica, ahora nos encontramos que el arte tampoco se constituye como un límite. ¿De acuerdo? Sino que si es de tipo trascendente, esa trascendencia y no esa trascendentalidad exige que aquello quede abierto. ¿De acuerdo? Porque si lo cerramos no podríamos hablar de trascendencia. ¿De acuerdo? A Raos le impactó mucho estos juegos de palabras con los que García Baca había llegado a México en los años 40. Bien, ¿por qué habla de una posibilidad existencial supraartística? ¿Por qué habla de esa trascendencia no trascendental? Pues porque el hombre no posee ningún tipo de límite. Eso es la transfinitud. Cuando García Baca está hablando de transfinitud, está hablando de la imposibilidad de fijarle un límite al ser humano. García Baca confía en la posibilidad de franquear todas aquellas barreras que se le presenten al hombre. Esa posibilidad siempre abierta es el hecho de la transfinitud. Y es aquello lo que teniendo el arte como horizonte consigue que nunca lo cierre. Cuando estuve hace unos años en Ecuador, edité un volumen sobre García Baca, entre los que rescaté un inédito suyo, que era justamente una autobiografía íntima. Y tenía una cosa muy bonita allá, que era una pregunta. Que era, ¿con qué poema podrá quedar cerrada nuestra época sin encerrarnos? O sea, la pregunta trascendente es justamente esa. Es decir, todos los grandes momentos que él repasa a lo largo de la humanidad, todos esos espacios de trascendencia del hombre, se han dado en momentos donde algo queda cerrado, pero no encierra. García Baca reconoce, evidentemente, que los clásicos griegos están cerrados. No podemos vivir como vivía Platón. No vivimos como vivía Platón. Y probablemente no desearíamos vivir como vivía Platón. Pero no nos encierra. No es una obra que esté acabada. Podemos volver al banquete y las reflexiones que hay allá sobre la belleza nos siguen conduciendo más allá de ese momento. Eso es lo bonito de que García Baca distinga entre cerrar y encerrar. Lo trascendente nunca puede encerrar nada. Podemos llegar a cerrar determinados momentos, determinados episodios, pero no quedar encerrados en ellos. Eso sería lo terrible. Entonces, creo que toda esta cuestión tan impactante al final de la conclusión de este volumen, es toda ya una declaración de intenciones de lo que va a ser toda la obra posterior de García Baca. Porque ya habréis visto por la bibliografía que todas estas cuestiones me estoy limitando única y exclusivamente a los inicios de los años 40. No he profundizado más allá porque con todas las cuestiones que se abordan aquí tenemos ya espacio más que suficiente y temas más que suficiente. Bien, entonces, tenemos esto. El arte se constituye como un horizonte, que todo horizonte es una especie de límite, pero un límite que no encierra. Y eso es lo sustancial y por eso es trascendente, porque no va a cerrarnos, no va a encerrarnos. Bien, todo lo que podíamos atisbar sobre la estética queda apuntado en estas dos páginas, en la página 260 y la 261 de Invitación a Filosofar. No encontrábamos nada más. El volumen acaba acá, en el segundo volumen se centra puramente en el conocimiento científico, sin añadir nada sustancial al tema de la estética y nos encontramos con que tenemos que dar el salto a los textos que os había comentado. Ese artículo sobre el deslinde de Alfonso Reyes y el sobre estética griega, donde comenta la crítica en la edad ateniense de también Alfonso Reyes. Es a partir de ahí donde vamos a tratar de construir los cimientos y donde yo voy a llamar la atención de qué ha sido lo que a mí me impactó de aquel texto y lo que a mí me impactó de este breve artículo también que os comentaba que había aparecido en el Filosofía y Letras. Bien, García Baca parte de algo que ya había partido también en un texto suyo que escribe en París en el año 37 pero que no se publica hasta el 39 en Tucumán y que era Introducción al Filosofar. Allí había caracterizado al griego o a la cultura griega como una cultura que se asienta fundamentalmente sobre el logos, sobre el esquema de la racionalidad clásica que nosotros entendemos. Pero ese esquema de racionalidad es un esquema de racionalidad fijo, ordenado y, consecuentemente, finito. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver que de inmediato presenta una incompatibilidad con la trascendencia. No puede haber trascendencia que sea de tipo finito. Se agotaría, se asfixiaría. Por eso dice que solamente se vence eso que él llama horror clásico, ¿verdad? El horror clásico a lo indefinido. Solamente se vence cuando uno se sienta angustiado, cuando siente que aquello le va estrecho, cuando siente que aquella racionalidad me está asfixiando excesivamente. Y qué bueno que eso para los griegos no había sido ningún tipo de problema. Los griegos habían vivido muy cómodos en el logos. Los griegos habían vivido muy cómodamente dentro de ese esquema de racionalidad. La angustia entiende que es un mal posterior. Es algo que surge a posteriori. Y ahí, en la angustia, es justamente cuando se inaugura una nueva manera de ver las cosas. La angustia, para García Baca, me estoy refiriendo siempre no a la angustia existencial heideggeriana, ¿verdad? Sino a la angustia de vivir ajustado en esos esquemas de racionalidad. Él cree que surge con los romanos y especialmente con los cristianos. Y que esto es por esa necesidad que siente el cristianismo especialmente de ir más allá, ¿verdad? Y de no quedarse en esos esquemas que imponen límites, finitud, ordenación. Él lo llama que hay un paso al límite. Este paso al límite lo usa con una expresión muy bonita, a mi parecer, muy significativa, que él va a emplear a lo largo de estos años también, que es el convertirse en bala. Dice, convertirse en bala es salir disparado de cada cosa hacia una meta inasequible paso a paso. Asequible es un lugar por estar bien apuntado hacia ella. Ese convertirse en bala para García Baca se convierte en algo fundamental porque sin esa tendencia él considera que el ser humano no tiene horizonte posible. Si no nos convertimos en una bala no tendemos ningún lugar. Dice, sin tendencia, esto lo dice en el prólogo de este librito, de presencia y experiencia de Dios, dice, sin tendencia, sin dirección prefijada no se va a ninguna parte y sin la tendencia condensada y agresiva de la bala no se va en el blanco ni se clava uno en meta alguna de esas hacia las que vale la pena forjarse en bala. Ese hacia las que vale la pena también me gustaría llamar la atención por el hecho de que es, o a mí me suena, a ese World War de William James, ese merecer la pena, hacer algo que merezca la pena. Y el merecer la pena viene dictaminado porque las cosas tengan una dirección y un sentido. Sin dirección y sin sentido, ese horizonte quedaría vacío. Bien, todo esto lo interesante es que se ve en esta simbiosis que ya vamos apuntando entre las seneadas de Plotino, la lírica mística de Juan de la Cruz y Teresa de Jesús y, fundamentalmente, el banquete de Platón. Bien, ¿qué es este convertirse en bala? Esto queda muy abstracto. Forjarse en bala, ¿qué quiere decir esto? Es una cosa que puede sonar incluso un poco violenta, ¿no? Bueno, ¿por qué nos tenemos que forjar en bala? ¿Hacia quién? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el blanco al que estamos disparando? Bien, García Vaca dice que en ese proceso, en ese método cinético que nos está proponiendo, consiste en que obliguemos a las cosas, en virtud de que somos seres transfinitos, en virtud de que somos seres que no tenemos un límite fijado, a proceder no por tautologías, que es por lo que procedería la ciencia, sino por metáforas, que consiste justamente en eso, en sacar las cosas de un lugar, como sale la bala, y conducirlas hacia otro. Por eso dice que la metáfora son poner a las cosas más allá, meta, plus ultra, de su incardenación, afincamiento, fijaciones singulares en cosas y casos, trasladándolas airosamente, forá, de una cosa a otra, sin dejar que ninguna se posen y de que ninguna se prenden. Es decir, ese método cinético que nos está proponiendo García Vaca, del forjarnos en bala, consiste en sacar las cosas del espacio en el que se encuentran fijadas de una manera definitiva y llevarlas más allá, es decir, a un espacio que no esté definido. Todas las cosas se nos presentarían entonces, y aquí remite al banquete platónico, como escalones e impulsos. En algún momento, en las obras completas, traduce como escalones y vehículos, con esa idea siempre de la conducción, que no traduce otra cosa que los términos griegos epíbasis y hormé. Es decir, como peldaños, como escalones que nos permiten, de alguna manera, ir ascendiendo de una manera sucesiva. Pero ese ascenso no es un ascenso progresivo hacia alguna cosa. Ese ascenso es un ascenso que no es detenido y que no puede detenerse, porque si no, dejaríamos al de lado la trascendencia. Se acabaría la trascendencia. Por eso, el hecho de dar con la belleza, con la verdad, por eso he tratado de combinar en ese concepto un poco malsonante, que es el de beldad, pero creo que es bastante significativo, solamente puede accederse, como dice Platón, por deslumbre, por sorpresa. ¿De acuerdo? No es algo que pueda ser calculado lógicamente. El método ha de ser de otro tipo. Es el de la revelación. Es algo que se revela, que acontece. ¿De acuerdo? Y que no depende de que yo lo fuerce a ese acontecer. Bien, todo esto nos lleva, además, a que la cuestión del arte esté adquiriendo un cariz estrictamente axiológico. ¿Por qué? Porque mientras que los conceptos o las ideas las ponemos de manifiesto mediante un proceso de abstracción, es decir, yo privo a una cosa del espacio natural que se le concede y la convierto en una idea, en esa medida estoy abstrayendo algo, la estoy sacando del espacio que ella misma, o la naturaleza, le ha concedido, lo que hacen los valores es poner de relieve las cosas, pero ponerlas de relieve por su trascendencia. ¿De acuerdo? No por el hecho de llevarlas a cabo mediante un proceso de abstracción. Y aquí viene, enseguida, esa ruptura con Kant. ¿Por qué estaba rompiendo con Kant? Porque lo que lo molestaba García Baca en la parte, en este aspecto trascendental, eran las categorías, ¿verdad? Las categorías encierran, convierten a las cosas en esencias puras. Aunque en algún punto Kant estaba intentando huir de esto, pero no lo lleve a las últimas consecuencias, ¿verdad? Claro, no podemos trabajar con categorías. Los valores no son categorías. Vamos a ver muy rápidamente qué son esto de los valores. Para García Baca los valores tienen una incidencia verdaderamente ontológica, el sentido tiene una incidencia verdaderamente ontológica en el mundo y, fundamentalmente, lo que va a tratar de hacer García Baca es rescatar la teoría de los valores que Harman y, primeramente, Scheller habían puesto de manifiesto a principios del XX. Primero, los valores son independientes respecto de la realidad y, en consecuencia, son independientes también de las cosas. Que una obra de arte, por ejemplo, sea una obra sublime no asegura la realidad en absoluto en la que ésta esté vigente. La obra de arte puede ser destruida en cualquier momento y esa sublimidad, ese valor que yo le estoy dando, bueno, pues no lo va a mantener de ninguna manera. De la misma manera que una persona haya hecho en un determinado momento de su vida una acción bondadosa, no significa que toda la vida esta persona vaya a ser una persona bondadosa. En cualquier momento podía cometer un acto contrario a esa absoluta bondad que hubiera tenido en un momento. Entonces, los valores son independientes de la realidad. No se anclan en la realidad. Y eso es lo que le interesa a García Baca para el hecho de la estética. Que no se puedan anclar en nada. Que no puedan quedar fijos en nada. Entonces, además, al otorgarle sentido a algo lo que estoy haciendo es ocultar el significado de esa cosa y poniendo en valor solamente aquellos aspectos que me merecen la pena. Lo que era lo que estábamos comentando antes. Es decir, la tendencia ha de ser siempre el horizonte que me merezca la pena. Entonces, cuando yo encuentro una obra de arte, cuando me encuentro frente a una obra de arte, frente a lo que me encuentro es a algo que ha ocultado los componentes reales de la cosa en la que aparecen las propiedades de ésta. Es decir, si yo estoy delante de una escultura de chillida, el acero queda oculto. El acero deja de ser acero para pasar a ser obra. Esto también es Heidegger en el origen de la obra de arte. Es decir, nos la convierte en materia valiosa. En materia simbólica. Y esto es lo que la independiza del significado que ésta tenga dándole un valor de sentido. Solamente desde este punto, insisto, siempre podemos volver a el carácter de lo trascendente. Cito muy rápido, en Sobreestética griega dice el dominio estético no se constituye con esencias, ideas esencializadas y esencializantes y conceptos universales, sino por valores. ¿Por qué por valores? Porque es una tarea trascendente de purificación, es decir, una catarsis, lo que se lleva a cabo con la estética. Es decir, no una tarea trascendental, porque si fuera una tarea trascendental, sería una tarea de cariz metafísico, perdón, científico, y eso no nos interesa, sino una tarea trascendente de purificación. Y aquí ya aparece también una cuestión que luego desarrollaré, que es que es un procedimiento que no es de tipo racional, que tiene un componente marcado de irracionalidad. Es decir, que no define, sino que simplemente delimita, que es lo único que puede hacer el arte, delimitar. Y es lo único que podemos hacer cuando nos encontramos en estos espacios de trascendencia. Delimitar, pero nunca definir, porque la definición cierra encerrando. Esta es la concepción que para García Vaca debe tener la estética moderna. Una creación, dice con palabras de Reyes, debe de ser una creación provocada por la creación. ¿Por qué esto de una creación provocada por la creación? O sea, ¿qué gracia tiene esto de la redundancia? Pues muy sencillo, que al purificar, algo se entrelaza con el carácter de la invención. Cuando yo realzo un valor, cuando yo purifico ese acero, estoy inventando un nuevo cariz. Lo que le interesa a García Vaca es que ese carácter trascendente vaya unido al carácter de la invención y que sea capaz de transformar el ser, porque ya hemos dicho que el sentido debe tener una incidencia verdaderamente ontológica sobre el mundo. ¿Material o inmaterial? Porque la tarea de la estética es la de independizar a lo natural e independizar a lo óntico que haya en las cosas. Es decir, que libere al ente de tener esencia y verdad. Y esto puede sonar excesivamente radical, pero evidentemente García Vaca se está refiriendo siempre a un tipo de verdad. Evidentemente, cree que existe un modo de verdad, con Reyes también lo llama, o Reyes es el que lo llama, un modo más cabal de verdad. Entonces, la estética nos conduciría hacia ese modo más cabal de verdad que nos proporciona la trascendencia. Entonces, la tarea de la estética es fundamentalmente una tarea liberadora. Entonces, nuestra tarea ya no es como la del heleno, que quedaba un registro cerrado, sino que nosotros hemos inventado, dice García Vaca, una salida por la tarjeta tangente, es decir, el registro finito que nos estaba de alguna manera asfixiando. Por eso, habla de que nuestra estética es una estética de segunda potencia, que no se conforma con esa primera, con ese primer salto, con esa necesidad de continuar subiendo escalones, de necesitar un trampolín, algo que nos impulse más allá. Ese más allá, insisto siempre, es la trascendencia. Por eso, la llama también, muy remontemente, estética tangencial, porque es la estética que consigue salirse por la tangente, porque es la estética que no queda finitada, cerrada, acabada. Bien, pero que el hombre intente continuamente definirlo todo, también es un mal de nuestros días y es un mal que estará siempre. El hombre siempre intentará definir y la infinitud siempre tratará de ser indefinida. ¿De acuerdo? Entonces, es una confrontación con la que nos vamos a encontrar siempre. Aristóteles ya había distinguido al dar la definición, bueno, hay una parte que es delimitable, una parte que yo puedo llegar, que puedo abastecer, pero hay otro que no me permite la definición y que aquello es el carácter de lo metafórico. Bueno, pues toda obra estética debe constituirse así, de una manera simbólica, expresiva, metafórica. Por eso, la pueden expresar los filósofos, pero también la pueden recoger los místicos. O la puede recoger la literatura clásica del siglo de oro español, la puede recoger la pintura, etcétera. ¿De acuerdo? Sitúa por esto a la teoría del arte en una especie de juego a caballo entre el balbuceo, entre mitológico y místico y la proposición definitoria y definitiva. ¿Verdad? ¿Y por qué las metáforas son valiosas? Por lo que estábamos comentando antes de la bala, si os acordáis, porque nos conducen, porque nos ayudan a transportarnos de una manera que de otro modo no podría. La ciencia difícilmente me ayuda a transportarme a ninguna parte. Me proporciona una visión clarísima de dónde tengo que ir y a dónde tengo que conducirme. Pero las metáforas me ayudan a centrarme en el universo. Me ayudan a que yo acomode el universo a mi tipo de vida. Esto es un concepto precioso también que García Baca hace aparecer también en esta época y que le cito con una definición que da en alguna parte que dice un tipo de vida es el descubrimiento simbólico, indirecto y alusivo de una original y propia manera de vivir el universo. De hacer el universo mundo. De dotar de sentido al universo. Desentendiéndome por completo de lo que sea lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo que a cada tipo de vida no le vale la pena. No le importa. No le afecta. La verdad dice es triste. Peor todavía que triste. Dice es neutra. La verdad no puede interesarle a nadie porque es indiferente a la vida. Y la verdad poética es una de las pocas formas en que la verdad sí que nos resulta vivible. Sí que podemos delimitar ese horizonte. El resto, la verdad, al menos la que sea de tipo apofántico, no puede interesarnos. ¿Verdad? Entonces, García Baca considera una fortuna que tengamos ese espacio de la estética de la belleza donde las cosas no queden encerradas, donde todavía quepa la posibilidad de la trascendencia, donde seamos capaces de falsear la ontología. ¿Verdad? Es una... García Baca lo entiende como una bella mentira. ¿Por qué? Porque transforma lo óntico. Lo estético no nos permite definir, no nos permite conocer lo que las cosas son. Es una mera alusión a cómo nos gustaría que las cosas fueran. Y eso es la estética. Hay un párrafo precioso que habréis visto allá en mi texto de El arco y la lira de Octavio Paz que me parece muy significativo porque leyendo a García Baca Paz en este caso la traducción que hace de la poética de Aristóteles creo que da unas claves fundamentales en qué consiste el oficio del poeta que es el oficio del artista que es el oficio del místico. Es decir, contar las cosas como... No contar las cosas perdón como sucedieron sino cuál desearíamos que hubiesen sucedido. Ese ojalá ese deseo la poesía es deseo el arte es deseo la trascendencia es deseo pero el deseo no puede ser articulado en ninguna posibilidad ni en ninguna verosimilitud. Ahora veremos posteriormente que hay otro concepto que introduce Reyes y que García Baca toma pero Paz dice la imagen no es sino lo imposible inverosime deseo de imposibles la poesía es hambre de realidad. ¿De acuerdo? Entonces creo que por no detenerme más en el texto de Paz pero es un texto profundamente enriquecedor y que nos caracteriza muy bien ese bello engaño al que nos está refiriendo García Baca. El arte en general la poesía la mística es ese cebo con trampa es decir no es posible definir no es posible apresar hay un vacío hacia el que tendemos que nos llama pero es simplemente un anhelo la belleza entonces no se puede articular como estaba diciendo Paz en ese concepto de lo verosímil porque lo verosímil está remitiéndonos a algo que lógicamente podemos encajar en unas determinadas categorías ¿verdad? sino en aquello otro que como os decía Alfonso Reyes en el deslinde ha llamado lo verisímil lo verisímil es esa ficción esa cosa nueva que se añade a lo ya existente puesto que la poética dice hace la cosa y la cría de nuevo en el mundo es decir frente a la verisimilitud ficción creación frente a ese ser en sí y para sí que la tarea de la estética definitiva la de recrear el universo desde nuestro plan desde nuestro tipo de vida desde nuestros íntimos anhelos por eso García Baca nos dice continuamente que la belleza se opone a lo óntico y a lo ontológico de ahí que remita a ese concepto central también aristotélico en el cual la lo privilegiado es la acción la producción es decir la poiesis por eso todas las privaciones que encuentra la ciencia todas las privaciones de la razón todas las privaciones de la lógica han de ser entregadas al poietés ¿quién es el poietés? el artista el místico el que es capaz de trastornar el ser mediante las metáforas ¿por qué? porque es el único capaz de entregarnos un universo en el que podemos vivir en el que podemos sentirnos libres de esa realidad que está fijada en dogmas en teoremas en leyes el artista es un creador ¿de acuerdo? y ya hemos dicho antes que eso de caminar por las cumbres uno podía caer indistintamente ¿verdad? en la mística en la belleza en la poesía tenemos que tenerlo siempre presente ¿no? esa frase por eso la he comentado al principio porque me parece muy central es decir cuando está hablando de poeta está hablando de místico está hablando de el artista etcétera bien entonces la tarea del artista pues hombre no es poca es una tarea bastante grande pero sería la de recrear el mundo en definitiva ¿verdad? es decir trazar un límite un límite que se hace siempre desde un punto de vista personal y como mala hacia él sabiendo que siempre estará moviéndose uno dice García Baca también en el aire ¿por qué? porque el ser es de carácter elusivo nosotros cuando tratamos de definirlos siempre vamos a notar que nos está eludiendo que se está burlando de nosotros entonces jamás vamos a poder pensar al que se asienta y se funda sobre el aire es aquí donde hace una comparación entre la preferencia helénica que sienten estos por los sólidos también la propia filosofía occidental la filosofía oriental por el aire Alberto perdón tu conexión no está muy buena ¿qué? está muy ¿me escucháis ahora? sí a ver si está mejor ahora sí parece que se había ido nada simplemente diciendo que García Baca digamos que apostaría por esta última perspectiva oriental ¿verdad? de preferir el aire es decir sentirse libre salir airoso sobre las cosas no quedar ancladas en estas bien además García Baca dice que la manera primordial en la que se constituye lo humano es ese temple estético ese carácter estético esa necesidad del arte y que de alguna manera venimos orientados por ello desde la infancia es decir lo que acentuamos en la infancia es lo que se va a constituir en esencial para nosotros lo que luego de alguna manera ya lo estábamos comentando antes las metáforas sirven para centrarnos el universo ¿qué es lo que nos van a centrar? toda esa serie de acentos toda esa serie de esencialidades que hemos determinado en nuestra infancia todo esto ya es Harman ¿verdad? él es el que dice en su estética que al fin y al cabo todas nuestras percepciones y todas nuestras vivencias están regidas por ese principio selectivo de acentos que se fraguan desde la infancia las cosas que percibimos se ponen a tono con nosotros porque trasladamos a ellos nuestros valores en una especie de ensamblaje estético ¿verdad? entre lo que percibimos y lo que acentuamos eso es la emoción la frontera entre la percepción objetiva de las cosas una percepción que podríamos llamar racional o científica y la afectiva o la emocional es una cosa muy difusa ¿de acuerdo? porque el propio Harman apunta que el hombre no tiene de nacimiento un criterio para distinguir con absoluta claridad que es real y que es imaginario entonces toda creación va a quedar siempre mezclada por una complejidad lírica entre una especie de fantasía y una suerte de realidad de ahí que Harman si habéis visto ese párrafo que también me parece precioso nos remite a esa dualidad de la infancia ¿verdad? cuando para los niños pues una una muñeca puede ser un ser humano o unas meras rayas en el suelo de pronto se convierten en una vivienda ¿verdad? eso es lo que de alguna manera la estética conserva esa dualidad entre la fantasía y la realidad que viene a desdibujarse en la madurez ¿de acuerdo? cuando el juego se transforma y se vuelve un poco más perverso porque entramos en él con la voluntad de hacernos la vida algo más llevadera es decir el juego pierde su carácter ontológico porque sabemos que es un juego en la infancia ese juego transforma ontológicamente la realidad al niño no le digas que eso que ha trazado en el suelo que esas cuatro líneas no son una casa porque sí lo son efectivamente lo son entonces la voluntad sería la de volver a esos orígenes ¿verdad? la de que la estética pudiera conducirnos a esa esa idea genuina ese gesto genuino que nos volviera a un espacio de dualidad entre la imposibilidad de distinguir la del deseo la fantasía de la realidad por un procedimiento dice ya García Baca que no es racional que no es del tipo definición sino simple delimitación ¿de acuerdos? volviendo al concepto que ya había apuntado anteriormente solo por ese regreso a la estética somos capaces de recuperar ese estadio primitivo desde el cual podemos trascender solamente dice cuando el paso potencial acto se verifica pasando por el límite purificador de lo bello por el camino aéreo de la purificación estética mística poética podríamos introducir ahí es el volver a caminar por cumbres se perfecciona nuestra esencia lo que de hombres tenemos bien entonces ahora y llegados a este punto sería el momento de preguntarnos ¿qué demonios es eso de lo bello? porque dice límite purificador de lo bello bueno ¿y qué? ¿qué es lo bello exactamente? ¿qué es la belleza? bueno ya podéis imaginaros que no vamos a tener una definición para ello ¿no? la belleza dice García Baca en un articulito que publica en los años 50 que es la hermosura que es un artículo precioso también dice la belleza y su definición ha sido en su modo el tormento no adorado sino desesperante de los filósofos ya desde Platón perdón ya desde Platón Platón como buen poeta entrevió entrevió que la belleza o hermosura no era cosa a la que se le pudiera llegar como a las demás ideas que no podía accederse que no podríamos de alguna manera conducirnos de un modo directo a la misma no puede ser una de las metas para cazar hay que salir de casa para percibir la belleza hay que salir de sí extasiarse como dice el término griego eso es lo que acontece a los místicos pero además notó Platón que el modo de aparición de la belleza es semejante no a la aparición regular y cotidiana del sol la cual podemos predecir por la ciencia sino la del rayo golpe de luz deslumbrante y al menor descuido arrasadora y carbonizadora eso me había parecido muy significativo porque la belleza lo bello sería justamente ese rayo ese arrobo que quiebra el estatismo la fijeza la finitud del logos de la racionalidad perdón de ahí que citase a Teresa de Jesús cuando dice este rayo que de presto pasa todo cuanto haya de esta tierra de nuestro natural lo deja hecho polvos que por el tiempo que dura es imposible tener memoria de cosa de nuestro ser eso sería la belleza ese éxtasis místico en el cual se carboniza lo natural se carboniza lo fijo se carboniza la finitud y podemos trascender somos esencialmente lo que realmente éramos lo que queríamos perfeccionar es decir somos trasfinitos somos trascendentes y cuando el hombre vuelve en sí de esa aparición se pregunta García Vaca de ese relámpago de ese rayo que es la belleza que le queda pues entonces tiene que recurrir el propio García Vaca a los versos de Juan de la Cruz como el ciervo viste habiéndome herido salí trastí clamando y eras ida en este caso si nos referimos a la belleza aunque Juan de la Cruz diga ida bueno ¿qué es lo que queda entonces la llaga que eso también me parece precioso ¿verdad? lo que queda es la llaga lo que queda es la herida la belleza se nos escapa la trascendencia se nos escapa y se nos va a escapar siempre de las manos aunque estemos siempre buscándola se niega a las definiciones y cita aquel aquellos versos también de Juan de la Cruz preciosos y un clásico ¿verdad? y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo y todos más me llegan y déjame muriendo un no sé qué que queda balbuciendo bien ese no sé qué que pone Juan de la Cruz en 1622 acabaría siendo la contrapartida estética al racionalismo cartesiano que se introduciría que introduciría la estética como una categoría ¿verdad? en torno a 1660 cuando aparece y se acepta esa noción de buen gusto bien ese carácter que que se asigna al gusto resulta complejo y dificultoso porque no podemos precisar algo que tiene una naturaleza esquiva ¿verdad? con esta noción de gusto lo que de alguna manera estamos haciendo es entrar en un dominio donde lo indefinible donde el no sé qué donde lo irracional juega un papel decisivo el propio hecho de vincular la belleza directamente con este no sé qué de Juan de la Cruz como está haciendo García Vaca implica reconocer lo que antes hablábamos que su carácter es fundamentalmente el uso no se burla de nosotros y que se escapa y este texto también es precioso es del mismo de este mismo artículo dice ¿y qué es lo que le ha dolido al entendimiento en esa caza infructuosa de la belleza? es decir el conocimiento ve su orgullo herido ¿verdad? cuando se las trata cara a cara con lo bello ¿cuál es la llaga específica que la hermosura deja en el entendimiento? no de tal llaga más que cualquier definición es decir ¿por qué no nos podríamos conformar con la llaga con la herida? dice y no habrá cosas hechas para herir la belleza parece hecha para llagarnos y no para sanarnos para robarnos más no para robarnos que se contente con extasiarnos que es lo que discretamente hace la hermosura hace a la razón una sin razón y la mayor de todas que es no dejarse reducir a con que se la encierra en definiciones definitivas y es claro que tal sin razón enflaquece a la razón la hace desconfiar de sus poderes conceptuales y definitorios disminuye su prestigio no solo ante sí mismo sino ante los que creen en términos técnicos y solemnes de Harman diríamos la hermosura constituye un límite de racionalidad y esto también me parece precioso y absolutamente decisivo que la hermosura sea justamente esto un límite de la racionalidad una exigencia de retornar a los tonos sentimentales a la recuperación emocional de la percepción a ese sistema de acento no una conciencia que carezca de espíritu no se está refiriendo Harman sino a esa concepción primitiva del mundo nuestras percepciones y vivencias entonces quedarían regidas por ese principio de acentos que nos harían ir más allá creo que en definitiva ese sería el el objetivo de García Vaca y ese creo que sería el el horizonte más interesante con el que debiéramos quedarnos ¿no? el hecho de que la belleza sea un por decirlo de nuevo en esos técnicos en esos términos técnicos y solemnes de Harman que sea eso un transinteligible es decir que la cosa no está especificada que no podemos objetivarla que no es objetivable y que no es posible sino por la intuición por la imaginación por el sentimiento bien creo que eso sería fundamentalmente lo más sustancial sería interesante que nos dejara ese sabor de boca que es una llaga siempre viva como decía allá al final de mi texto que es algo que siempre queda abierto y que solamente podremos hablar de trascendencia en la medida en que esa herida de lo bello quede siempre abierta bien pues por no demorarme más hasta aquí mi intervención y nada muchas gracias y quedad atentos a vuestras cuestiones muchas gracias por tu exposición Alberto creo que aclaraste también algunas dudas que tuve al leer tu artículo y tu escritura es muy bonita también creo que muy en sintonía con la escritura de García Valle muchas gracias entonces empezamos con unas cuestiones Franklin sé que comenzar lo único te agradeceré que luego me hagas una síntesis y me traduzcas por si no pierdo ¿vale? sí gracias Franklin estaba haciendo solo una reacción pero yo estoy elaborando mi cuestión sobre la fuga de la verdad por la belleza después la la hago sí yo voy a preguntarte algo dos cosas una que cuando leí el texto me pareció que García Braca utiliza el término estética en un sentido más de como sinónimo a veces de la poesía o del arte no necesariamente como una reflexión filosófica por ejemplo cuando dice del juego del niño de una conciencia criatura en el juego y está algo cercano de la estética entonces en este caso sería más del placer artístico que de la reflexión sobre el arte es que creo que a García Baca le da un poco de miedo emplear el término estética en un sentido clásico en el hecho de que irremediablemente la asociamos a una ciencia cuando pensamos en la estética pensamos en la ciencia del arte entonces creo que evita emplear el término y juega a esa no duplicidad claro sino múltiple variedad esa polifonía de significados verdad porque está hablando de muchas cosas cuando está hablando de arte está hablando de poesía creo que está hablando de mística creo que está hablando de esa propia ciencia porque evidentemente también hay una necesidad ya lo había comentado antes el ser humano necesita definir pero que yo necesite definir no significa que sea posible hacerlo pero esa tensión evidentemente siempre existe y la segunda pregunta tú dijiste al final de tu artículo y hoy en la exposición también y la belleza nos deja una llaga y como está trabajando un poco esta relación que es la relación que conduce nuestro nuestras investigaciones también entre la mística y la estética si García Baca considera que hay alguna diferencia entre esta llaga por ejemplo que viene de una experiencia de la belleza y la llaga mística de un encuentro de intimidad con Dios a largo plazo para quien experimenta eso hay esta llaga por ejemplo porque se pregunta muchas veces en la estética si hay alguna repercusión de la experiencia estética por ejemplo en el ámbito ético y por otro lado en la experiencia mística muchas veces se defiende que este acercamiento a Dios tiene resonancias éticas o que permite un cambio también en quien lo experimenta sí en este sentido no sabría muy bien es un concepto que para García Baca es poco recurrente es decir lo emplea en ocasiones muy precisas lo emplea en el en el texto en el que me estaba refiriendo en el de qué es la hermosura para referirse a la estética en ningún otro momento se refiere a ella con este acento y para referirse a las obras del poeta ecuatoriano Alfredo Gangotena cuando García Baca llega en el 39 a Ecuador Alfredo Gangotena lo conoce en una serie de conferencias y le ofrece que en fin que puede vivir en la casa familiar ellos era una familia pudiente y tenían pues en fin una casa lo bastante lo suficientemente amplia como para poder acoger al profesor que acababa de llegar trazan una amistad personal Gangotena muere muy joven y cuando García Baca tiene ocasión de definir la obra de Gangotena porque le piden hacer una introducción a las obras completas de la poesía de Gangotena allí vuelve a hablar justamente sobre la llaga como aquello que define justamente al poeta y como aquello que define justamente a Gangotena y además llega a decir que su poesía merecería el calificativo de llaga de amor viva alterando aquella llama de amor viva por la llaga de amor viva y esto si cobra una centralidad decisiva el hecho de ser llagado pero si la belleza no tiene una definición los conceptos de García Baca tampoco quedan abiertos de la misma manera y muchas veces no llega a concretar es decir delimita de alguna manera podemos ver por donde va pero habría que intentar también leer y comparar esas dos llagas la llaga con la que él parece simpatizar en el caso de la hermosura porque dice que más le podemos pedir verdad la belleza que no es suficiente la llaga en el texto que estábamos leyendo ahora pero en el caso de Alfredo Gangotena se convierte en una llaga que genera un dolor y una imposibilidad de vivir en el mundo es decir él entiende que esa llaga es una llaga que distancia necesariamente que probablemente se complete también verdad es decir que la llaga que abre la hermosura sea una llaga que nos aleje del mundo que esa llaga de la trascendencia de alguna manera nos separe bueno era lo que estábamos comentando antes también era la voluntad liberarnos de esa ontología fija y quizá ese sea el precio de la llaga pero sí creo que hay mucho en lo que ahondar en la tesis también ahondé algo sobre este punto de la llaga lo tuve que reformular en algún punto porque quedaba excesivamente críptico y poético y no se entendía demasiado no sé si lo entendía ni yo en algunos momentos pero creo que es una reformulación bastante interesante y que sí habría que ver los puntos de conexión bueno gracias Franklin Francis perdón bueno muchas gracias Alberto yo no conocía nada de García Vaca entonces primero acercamiento mi pregunta es más para una una curiosidad si hablamos acá de los años 40 si entonces la reflexión de los años 40 piensa usted que hay una relación de esta propuesta estética con el momento político de España porque una dictadura tienta dominar controlar entonces una crítica a una razón controladora dominadora por la estética por la belleza no hay algo de resistencia del pensamiento pero también entonces de la humanidad fase a una una búsqueda de dominación nacionalista no sé si podemos hacer una relación entre este momento político esta propuesta de irracionalidad estética pero como resistencia ¿no? a una razón que quiere dominar Sí gracias por la pregunta Francis porque creo que es muy interesante y muy importante García Baca rara vez se pronuncia políticamente aunque toda su vida es un posicionamiento político el propio hecho del exilio el propio hecho de no regresar determinados artículos que sí tienen un cariz político implícito y a veces algo explícito no es un tema que le ocupase nunca ¿qué es una reacción? es probable que sea una reacción estoy convencido de que sí es una reacción este modelo de pensamiento frente a la situación que está viviendo el país cuando él publica las las confesiones bueno las confesiones se publican una vez muere son un relato biográfico en el cual él entrega a a su a su esposa y le dice que que no le dé a sus hijos hasta que él no haya fallecido y en el momento en el que en el que él fallece pues esa noche leen juntos las las confesiones de García Baca que había sido pues bueno su posicionamiento vital ¿no? y su y su y su y su recurso ¿verdad? y ahí pues bueno descubren muchas cosas y muchos posicionamientos etcétera hay un posicionamiento que sí que aparece ya en el en el en los años 40 en este texto de Plotino y que aparece también en las confesiones y que aparece continuamente en algunos otros lugares y es una frase preciosa que dice en el momento en el que él iba en el barco claro no era en avión en el que él marcha desde Francia a Latinoamérica dice que él perdió la fe en ese momento en el momento en el barco que se dio cuenta de que ya no no sentía la fe pero que no perdió las ganas de sentirse religioso de que uno podía perder la fe sin por ello perder el sentimiento de religiosidad y es una cosa contra la que sigue luchando y contra la que sigue taxativamente con una posición muy fuerte es decir en el prólogo mismo de presencia y experiencia de Dios en este librito dice la experiencia mística no es monopolio de ninguna religión positiva y que la filosofía de tipo dialéctico puede ser una preparación mística tan eficaz y directa como las clásicas vías purgativa e iluminativa y continuamente incide ¿no? es un hecho que le preocupa supongo que evidentemente la ruptura con la congregación el hecho político de España es decir evidentemente el que se sentía encerrado y asfixiado era él ¿no? y entonces sí creo que el arte es esa vía de escape la necesidad de puntualizar ¿no? algo que nos parece un juego insustancial de palabras bueno trascendental trascendente no, no para él es un juego decisivo es que es una persona que ha entregado su vida por ese cambio ¿no? por ese juego entonces gracias por la pregunta porque sí creo que es un hecho decisivo y probablemente sí todo esto esté condicionado por aquella ruptura no sabemos qué derroteros hubiera seguido García Baca si no se hubiera dado esta guerra civil ¿verdad? porque desde luego creo que condicionó mucho toda la producción posterior muchas gracias a ti Franklin ahora sí estaba es que me recordé del pensamiento de Demócrito de Abdera cuando él trata de la del sutil más lleve de una pesquisa de una busca más lleve que nos nos haga tocar la verdad ¿sí? no solo por los sentidos pero por una búsqueda sutil y si como tratarse de si la verdad aparece cuando nos toca una claridad un relámpago sería preferible exercer una forma de vida estética y no de la búsqueda del sabio si puedes hablar un poco sobre eso hay una preferencia de una vida de esteta persona de místico también se puede decir que no está en búsqueda de determinaciones de conceptuaciones pero de una experiencia de la claridad que por esto es más sutil más menos conceptual sí claro gracias también por la pregunta también es bastante controvertida en García Baca por el hecho que voy a comentar estaba hablando todo el rato frontalmente de una oposición a lo científico a lo racional a lo definido pero García Baca es el gran filósofo de la ciencia y tiene muchísimos libros escritos sobre filosofía de la ciencia a mí esto me hacía quebrarme la cabeza durante mucho tiempo además bueno la invitación al filosofar el tomo uno es el conocimiento filosófico el dos el científico el tercero debería ser artístico y no existe entonces te da una idea de decir bueno este señor si tanta importancia si tanta relevancia tiene ese modelo de acceso sutil a la verdad como bien has descrito qué papel juega por qué tiene tanta importancia la ciencia por el hecho de la invención y de la creación que comentábamos antes y que él relaciona con la tarea de la técnica es que no estás dejando de transformar el mundo y de la misma manera que hemos visto que el caminar por cumbres podía emprenderlo el místico el artista o el poeta esa transformación del mundo es la misma transformación del mundo la que opera el artista el místico que el técnico si Heidegger hubiera leído eso le hubiera dado algo pero en García Baca esa distinción no existe o sea no hay una confrontación arte técnica arte ciencia porque son la misma tarea la tarea es la de la transformación de lo óntico mientras se opere esa operación la tarea y aunque esto sea muy controvertido que está haciendo Kant Galileo Plotino o Juan de la Cruz es la misma y esto es una cuestión que él pone de manera clara yo me quedé muy impactado cuando lo encontré porque lo hace si no me equivoco también sobre estos años sobre el 43 45 en un libro que se llama filosofía y teoría de la relatividad que es un libro que él publica en México un libro que en principio no me interesaba a lo más mínimo porque era pues eso una selección de fragmentos de diferentes físicos sobre cuestiones de teoría de la relatividad absolutamente denso pero cayó en mis manos y leí el prólogo simplemente por curiosidad digo oye a ver si me estoy equivocando y merece la pena acceder el libro para mí no me merecía la pena acceder no lo estoy desmereciendo la introducción era demoledora porque la introducción estaba en 4 o 5 páginas tratando de argumentar y sostener esto que no había ninguna distinción entre la ciencia y el arte de que las dos lo que estaban operando era esa transformación de la realidad es decir el acceso esto es otro problema también que nos queda en el aire y que habría que profundizar es decir bueno el acceso sutil a la verdad en algún momento él comenta la cuestión del enigma en Heidegger que está asociado con este modo de acceso sutil a la verdad pero claro una transformación ontológica de la realidad no es un acceso muy sutil que digamos la verdad no es un rayo que acontece no es una revelación es decir estás trayendo el rayo estás creando tú el rayo eres tú el que estás lanzando el rayo para transformar ¿no? entonces de nuevo la confrontación a la que estábamos hablando ¿verdad? es decir el reconocimiento de esa duplicidad en el ser humano de esa necesidad de definir de esa necesidad de crear pero de no agotarse en ello de trascender continuamente creo que esa es la clave ¿no? es decir si soy un sujeto creador que transforma la realidad pero no me puedo agotar ahí no me puedo acomodar en lo creado porque esa acomodación rompería con esa sutileza de la que hablabas de la verdad entonces la verdad ¿por qué es sutil? porque siempre está más allá porque nunca puede agotarse en lo que ya está hecho ¿no? entonces sí cabría una búsqueda sutil de la verdad pero asentándose en esa transformación óntica de la realidad ¿verdad? porque si no creo que no no podría darse esta manera de complementar algo que en un principio puede pues bueno resultar un poco violento ¿alguien más? ¿gostaría de comentar? ¿perguntar? Igor yo no no he conseguido formular bien las cuestiones porque el texto es muy complejo y como Francesc ha dicho es también mi primero acercamiento con García Baca pero hay una pregunta un poco más marginal relativa a la historia de la filosofía en sí que es y también un comentario porque él parece se inscrever también en aquel grupo de filósofos clásicos de España que ha intentado hacer un profundo diálogo con la ciencia moderna y aquí y aquí me viene Zubiri Milán Pueles López Quintas y otros filósofos inscritos en esta tendencia española es muy bueno a mí me gustan mucho los textos pero hay una cuestión que me ocurre que es cómo él se relacionó con estos otros filósofos que son sus contemporáneos creo que muchos de él y una otra cuestión sería en relación a la definición pero no creo que sea un término adecuado la definición de valor que él porque para para mí es muy difícil los valores no no deben respecto a la realidad pero cuál es su origen de dónde viene creo que sea esto perfecto gracias empiezo si quieres por lo de por lo del valor por esto último definición de valor pues como puedes imaginar García Baca pues no no la va a dar creo que la asociación más específica que yo he conseguido darle después de leerle a él a Harman y a Seller es la del acento el valor es el acento el acento que pone quién o que pone qué que pone alguien según su tipo de vida y este acento es profundamente sentimental es decir nosotros la estética innegablemente es una acción profundamente sentimental y profundamente determinada por ese tipo de vida ¿no? que es la manera en la que tú vives de manera simbólica el universo y lo transformas en mundo porque lo dotas de un sentido lo acentúas y le das valor a lo que te merece la pena las cosas que no merecen la pena carecen por completo de valor creo que es la aproximación más precisa que se me ocurriría dar creo que tendría muchos peros y que García Baca seguro le sacaría muchos peros pero ya que él rehuye de la definición pero bueno a veces para poder jugar es necesario que haya unas mínimas normas del juego unas cartas sobre la mesa si no se hace bastante difícil y creo que lo referiría en este sentido respecto a las relaciones con el resto de filósofos sí claro que estas cuestiones eran cuestiones candentes con sus contemporáneos pero creo que las relaciones nunca fueron excesivamente buenas no sé si por el problema del exilio si por estar si porque supongo que no les tenía excesiva simpatía a los que habían permanecido en España y él se había marchado y no había regresado en alguna ocasión incluso filósofos contemporáneos latinoamericanos tuve ocasión de hablar con Mario Bunge el cual me dijo que este libro que os comentaba ahora sobre la teoría de la relatividad les había causado risa a los estudiantes de física de los años de los años 40 entonces claro es que lo decía antes y parecía una cosa que era un poco como medio en broma pero es que era realmente seria para los científicos y para los filósofos era excesivamente poético y para los poetas y los artistas era excesivamente filosófico y excesivamente científico y esto es un sino que le acompañó siempre entonces creo que un pensamiento tan original es difícil hacerlo dialogar con los pensamientos contemporáneos en algún momento en la tesis lo comento también Gauss viene a compararlo con Zubiri en algún punto pero justamente para establecer distancias entre ellos es decir Zubiri iría por la parte más del anclaje y de la finitud mientras que García Vaca apostaría más por esa apertura ¿verdad? Gauss lo entendía así a la hora de leerlos y creo que el propio García Vaca también en las confesiones además lo único que aparece es puramente anecdótico en algún momento cuenta que porque sí que se veía y tenía bastante relación con José Bergamín cuando estaban en México y el único comentario que le hizo de Zubiri cuando García Vaca le preguntó a Bergamín Bergamín también era bastante sarcástico como sabréis era que Zubiri estaba monstruosamente gordo y monstruosamente católico es lo único que le dijo entonces digamos que el comentario de de García de Bergamín que recoge García Vaca se limita a eso es decir pero eso señala muy bien la relación con España es decir una relación puramente anecdótica es decir un desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando en el país un cierto resentimiento también una cierta confrontación entre esas dos Españas que todavía no se había diluido tampoco García Vaca ya independientemente de la cuestión española García Vaca tampoco era un gran receptor de los contemporáneos creo que el hecho de apreciar a los contemporáneos debe de ser una cosa muy nuestra también verdad que entendemos que actualmente hay figuras que tienen un valor creo que en la época supongo que a los coetáneos los veía justamente como eso son igual que yo están en el mismo tiempo en la misma circunstancia y creo que eso de alguna manera le hace también restar valor sí que es cierto que él continuaba en España teniendo contacto mediante cartas enviaba libros cosas por el estilo desconozco por completo si con los grandes filósofos de la ciencia tuvo algún tipo de vínculo yo conseguí comprar en algún momento por esos azares de la vida un libro sobre teoría y metateoría de la ciencia que García Baca había llevado a Garrido uno de los grandes filósofos de la ciencia en España en los años setenta cuando vino acá el libro es de estos de antaño que cuando los abres a la fuerza se agrietan estaba intacto tenía la dedicatoria de García Baca Garrido pero Garrido no lo había abierto en ningún momento es decir no había comunicación era muy difícil comunicarse y más desde desde Caracas en el donde estaba o cuando vuelve a Ecuador es prácticamente imposible entonces él era también consciente de ese vacío en algún momento en alguna carta lo dice dice bueno no estoy extrañado de que de que en España no me lean que mis obras no tengan acogida porque cuando publica la metafísica el fondo de cultura en México vende no sé pongamos trescientos cuatrocientos ejemplares y en España quince veinte y por amistades supongo nada más entonces es un gran abismo lo que lo que separa esa época tristemente tristemente porque creo que el problema volviendo a lo que comentábamos antes con Franci está en ese conflicto bélico que separó a dos España que podían haber dialogado ¿verdad? porque por ejemplo también me parecía muy interesante el encuentro este de poesía mística y filosofía que se da en México porque es terriblemente plural tenemos a personas de todas las ideologías de todos los caracteres y todos se acercan a esa figura de Juan de la Cruz como referente ¿verdad? y eso es una lectura que hoy en día es incluso tan difícil de encontrar ese gesto de la pluralidad que creo que en aquel momento en Latinoamérica sí se conservaba pero desgraciadamente en España por el hecho bélico de alguna manera la habíamos perdido para la desgracia que eso supuso para la cultura española claro Alberto en el Instituto Resumita donde estamos de filosofía y teología hay una biblioteca muy buena y que es considerada una de las mejores de Latinoamérica y miré aquí que tenían obras de García Baca y hay solo dos antropología filosófica contemporánea sí y tipos históricos del filosofar físico desde Siodo hasta Kant sí sí desgraciadamente las bibliotecas de García Baca son terriblemente pobres es decir es un gran vacío el que queda cuando además las publicaciones son inmensas a mí entre los disparates que se me ocurren se me ocurrió para la tesis hacer un anexo comentando críticamente la bibliografía de García Baca y el anexo era no sé si deciros que prácticamente más grande que la tesis salen unas 250 páginas de bibliografía de todo lo que escribió a lo largo de su vida es decir una producción literaria amplísima absolutamente amplia y nos encontramos con que bueno ha quedado muy poco y se lee menos pero claro porque evidentemente el acceso también es muy problemático a los textos en España en el pueblo en el que nació García Baca que es en Borja que está en Aragón que se hizo famoso por el Exeomo aquella restauración frustrada pues bueno en este pueblo han tratado de crear la biblioteca más grande sobre obras de García Baca y de momento es el espacio en el que se pueden conseguir prácticamente todos los artículos todas las obras que publicó García Baca que son centenas es una barbaridad de producción y luego a Navarra donaron la familia la biblioteca particular de García Baca algunos de o sea la mayoría de ejemplares que quedaban en casa de García Baca en el momento del fallecimiento algunos de estos sí que son muy interesantes porque tienen las fechas de lectura es decir sabemos en qué momento lo leyó cuántas veces lo releyó las notas que tomó etcétera y todo esto pues es bastante enriquecedor también es cierto que las hijas me contaron que cuando salían a comprar o tenía que llevarlas a algún centro comercial o algo por el estilo llevaba siempre en el bolsillo alguna obra de Platón en griego y aprovechaba los centros comerciales para irlas traduciendo y bueno pues todo esto queda en la biblioteca de Navarra y es enriquecedor poder tener todos estos materiales lo maravilloso sería que hubiese pues eso más interés por una obra tan sumamente vasta y que bueno que las cuestiones que he apuntado esta tarde pues se quedan en algo terriblemente superficial porque uno no puede abastecer todo lo que le gustaría gracias Alberto hay alguien más alguien más gustaría comentar y para nos irmos fechando entonces me gustaría hacer una última cuestión yo también estudio un autor que utiliza mucho el concepto del no sé qué que es Jankelewicz pero me parece cuando leí el partaje de tu texto cuando mencionas que este concepto está presente en el racionalismo Jankelewicz también habla de eso es curioso que que aparezca en el racionalismo algo que que escapa de algún tipo de racionalidad más delimitada pero yo creo que en Jankelewicz él no identifica el je ne sais quoi a lo irracional yo creo que esto es una diferencia y y tal vez porque Jankelewicz recurre mucho a los místicos y a los padres de la iglesia y entonces este ámbito de de la significación del arte especialmente de la música que es lo que trata más estaría no abajo de la racionalidad pero en el lugar un poco de la de la noche luminosa de la de las tinieblas luminosas de la de la mística de la teología mística como algo supraracional y porque por ejemplo Jankelewicz dice que en una poesía él cita Bergson y también en su concepción de la música y el encanto que sería algo que se acerca al je ne sais quoi no estaría ubicado en una en una corte o en una un accidente en una frase musical pero está su presencia es más atmosférica como en un verso también que el encanto no está en una rima o en una asonancia pero está en el conjunto un efecto de conjunto pero no es algo irracional porque si cambiamos algo de esta estructura material composicional el encanto y el je ne sais quoi se perdería también y por eso yo pienso que para él no sería irracional y también él utiliza algunas veces la idea absolutamente otro de Otto que Otto ya identifica más la experiencia religiosa y lo definido a lo irracional que de Jankilevich pero mi pregunta sería ¿por qué hay esta utilización de lo irracional? porque por ejemplo cuando él dice que de una razón sin razón no dejarse reducir a conceptos no permitir que se la encierre en definiciones definitivas se podría pensar también en algo que está más allá de la razón no necesariamente irracional claro si es muy interesante lo que comentas Jankilevich no lo he leído lo anoto para futuras lecturas y claro de nuevo el problema de lo irracional es un problema también en el propio García Baca en el uso que hace muchas veces de los términos a veces parece posicionarse de una manera terriblemente enfurecida contra la razón y tiene algunos artículos despreciando la razón de una manera espantosa pero creo que van en el sentido de lo político que estábamos comentando antes creo que van en ese sentido y no en un sentido estrictamente epistemológico suposiciones contra Hegel contra esa idea de la razón contra esa idea de espíritu absoluto que le horroriza porque claro el espíritu absoluto se carga absorbe al espíritu individual al espíritu subjetivo que es el espíritu de la estética en este caso creo que sí que iría en este sentido del más allá porque además cuando lo estabas comentando tiene un texto García Baca ahora ya me he perdido en los años pero yo creo que debe de ser de los 50 que se titula sobre la música lo que dijo Leibniz y contradijo Bersón y va en este sentido que estabas comentando de lo supraracional yo lo entendí así no comprendí el título sí el título es sobre la música dos puntos lo que dijo Leibniz y contradijo Bersón y entonces en este sentido sí que aparece ese uso de la supraracionalidad que hablabas sí creo que es un más allá creo que él también lo entiende así evidentemente cuando arremete contra la racionalidad de una manera tan fuerte creo que lo está haciendo en este sentido que comentábamos anteriormente de sentirse violentado de sentirse encerrado o asfixiado por ella pero desde luego evidentemente si estuviera haciendo una defensa de la irracionalidad la irracionalidad puede llevar a cometer actos como los que le habían sucedido en España entonces creo que no se ocurriría esto es un debate que también he tenido tuve con mi con mi director de tesis en bastantes ocasiones es decir esa defensa de lo irracional es en un sentido que va más allá de la racionalidad sin por ello caer en ese estadio que eso sí que sería un regreso a lo primitivo que apuntaba no, no es un regreso a lo primitivo la irracionalidad sí sería un regreso a lo primitivo al menos la irracionalidad entendida en un cierto sentido pero claro yo creo que la irracionalidad de García Vaca está aquí entendida en ese sentido de supraracional de más allá lo que pasa es que García Vaca le encanta forzar los términos y jugar con ellos y muchas veces lleva a equivoco o puede llevar a equivoco bueno gracias y creo que a todos a nosotros nos encantó tanto el texto como tu exposición y espero que puedas estar presente también en otros encuentros seguro que sí porque ya os digo que nada que ha sido un placer que tengamos ocasión de coincidir y bueno me encantó estar con vosotros ya en el encuentro del otro día lo disfruté mucho y fue muy enriquecedor y seguro que los serán los restantes también y un placer compañeros y gracias por la invitación de nuevo claro gracias a ti muchas gracias y vamos pensar también en algún trabajo más conjunto creo que está faltando nos pensarmos tal vez en un pequeño evento para el segundo semestre o una publicación y amadurecer esa propuesta creo que cada uno podría pensar para el próximo encuentro nos partimos un poco ¿no? cierto entonces muy obrigado gracias Alberto gracias muchas gracias gracias gracias